Esto era algo muy frustrante para las autoridades, quienes tenían las cámaras, pero no conseguían en ningún momento ver a una tercera persona acompañando a Amaya ni a la propia mujer. Con la autopsia realizada, pudieron saber la hora aproximada de la muerte de Amaya, la cual se había producido sobre la una y cuarto más o menos. Pero al parecer, según arrojó la autopsia, la muerte se produjo en una especie de dos episodios. ¡Suscríbete al canal!